sino especialistas en física y matemáticas, no solamente para dar clase y para investigar en las escuelas de México, sino que también sirvían a la industria, en general, al sector de bienes del país, bienes y servicios, para que también el sector productivo ajeno a la academia se tecnificase, se cientificase, que hubiera gente que pudiera conducir al sector productivo de bienes la necesidad de reformar su forma de actuar, sus mecanismos a través del conocimiento científico y tecnológico. Una nota en particular, ahora se habla muy bien de la licenciatura, de la maestría, qué sé yo, en mi época la licenciatura estaba destinada a los abogados y los economistas, ser licenciado era economista o abogado, no se concebía como un ciclo formativo de profesionales, esta escuela fue la primera en todo México, afuera de las escuelas de leyes y de economía, que ideó el título de licenciado para sus egresados, licenciado en física y matemáticas, porque eso es lo que son, licenciados, no como en otras partes dicen, es matemático, los matemáticos son muy pocos, se pueden saber matemáticas o física, pero tener la calidad de matemático o de físico la tienen muy pocos, a que todos aspiran, qué bueno que aspiran, pero en la licenciatura o la maestría o el doctorado dan fe del nivel de conocimiento y de capacidad formativa que tiene un individuo que ha pasado por esas tres etapas. Bueno, se ideó también la creación de una maestría en ingeniería nuclear, quienes participaron, ya se dijo, inicialmente en la estructura de la física y matemáticas, Víctor Suárez Maldonado, Arnulfo Morales Amado, Leopoldo García Colín, Subieta, Maldonado, Orojo, en fin, Barra Senil y algunos más. La idea era formar especialistas con varios propósitos, lo inmediato, lo urgente era formar profesores para el Politécnico, pero ir más allá desde luego, para todo el servicio educativo nacional, como de hecho se ha hecho, porque en mi época de estudiante, mis profesores de física y de matemáticas eran ingenieros, fueron ingenieros. No había físicos que nos dieran clase, ni matemáticos en esa época. Entonces era una deficiencia que advertía Luis Enrique Herro y que yo tuve la vocación de recordar releyendo los artículos, las memorias de educación pública del siglo XXXI y XXXII, donde se estipulaba esa circunstancia. Bueno, entonces, por eso se inventó, se invitó a personas que no eran del Politécnico, porque además debe ser conocido, reconocido y ser motivo de orgullo, como se formó Politécnico desde el punto de vista de su planta docente. Entonces, cuando se llegó el Politécnico, había egresados de escuelas técnicas preexistentes, como la de CIME, la de Constructores, en el campo biológico, la escuela de Fermentaciones, que se llamaba, que ahora es la Ciencia Biológica. Pero se inició en otra institución, como independiente. Entonces, egresados de escuelas técnicas preexistentes, normalistas, militares, sobre todo ingenieros militares y universitarios. Entonces, la conjunción de todos esos cuatro elementos fue muy valiosa para el Politécnico. Y curiosamente, lo importante era que la procedencia de escuelas técnicas, de universidades, de militares o normalistas, al llegar al Politécnico se ponía en la camiseta del Politécnico. Y así sirvió el Instituto, como fueron Politécnicos de hecho, aunque su origen hubiera sido, y era motivo de orgullo para ellos, otra unidad académica. Así se fundó el Politécnico. Entonces, no tiene que darnos vergüenza invitar a personas procedentes de otras instituciones a que vengan a enriquecer al Politécnico o sus escuelas. Qué bueno que lo hagan. El Politécnico también se derrama al exterior, como se ha mencionado, y se dedican los egresados a servir a esas instituciones con el cariño y el amor que tiene el Politécnico y la convicción y la norma que establece el Politécnico de servicio a la población y a México. Ese es un criterio que, por fortuna, se ha sostenido. Debo decir que, en aquella época, la idea de formar la maestría en ingeniería nuclear la tuvo Víctor Flores Maldonado. Él mismo era casi compañero mío. Él iba un año después que yo, en la ESIME, y estudió ingeniería eléctrica él. Y luego se doctoró en Estados Unidos en ingeniería nuclear. Entonces, él tenía esa visión también de futurista. Entonces, él desempeñó mucho en la creación de esa maestría. Y hubo que hacer una cosa que era necesaria en esa época. Quizá ahora también consultar a la Comisión de Ingeniería Nuclear si estaba de acuerdo en que en el Politécnico se creara una maestría de ingeniería nuclear. Primera maestría que hubo en ingeniería nuclear en México. Y estuvo de acuerdo la Comisión de Ingeniería Nuclear. Entonces, por eso se creó la Comisión. Y creo que hasta la fecha sigue habiendo la maestría de ingeniería nuclear en la Escuela de Física y Matemáticas. Eso da idea de la persistencia en el Politécnico, la tendencia de ir más allá de lo que existe ahora, de lo actual. Ver hacia el futuro, ver qué viene en el futuro y tratar de servirlo. No somos adivinos. Simplemente con la información actual podemos prever cuál es el siguiente paso que puede haber en el mundo y en particular en nuestro país. Y el Politécnico, en ese sentido, ha sido muy eficaz. Eficaz, tanto en prever situaciones futuras en el corto plazo, como de servir a toda la nación extendiendo sus ramas a donde es requerido. Porque no llega el Politécnico o el Simbestad a poner una cosa ahí porque se le dio la gana. No es una decisión de la institución. Los gobiernos estatales solicitan que el Politécnico y el Simbestad vayan a servir a su región en función de sus requerimientos de educación superior, de ciencia, de inversión científica pura y aplicada. Y es así como va creciendo la intención y el carácter nacional de estas instituciones en servicio a la nación. Aparte de los convenios de colaboración que hay con otras instituciones, que tienen igual propósito, entonces se va creando una red multiinstitucional de servicio a la república que es muy eficaz. En mi época de estudiante el Politécnico era nacional, no porque estaba en todas partes, sino porque de todas partes vinieron a México, a la Ciudad de México. Yo tuve compañeros de Baja California, Yucatán, de Campeche, de Oaxaca, de Tamaulipas, entre otras partes. Aquí nos enteramos en México que los mexicanos, hay mexicanos en muchos lugares que comen distinto, que hablan un poco diferente, pero que son mexicanos y venían al Politécnico a prepararse al DF. Bueno, eso ha ido cambiando con la creación de los tecnológicos creados en el centro del Politécnico y luego las inserciones del Politécnico y el Simbestad, muchos estudiantes de licenciatura, maestría o posgrado, no tienen que venir a la Ciudad de México como hace 50 años, sino que cerca de su lugar de trabajo, pueden tener una preparación, una formación igualmente válida con la calidad que tiene en todas partes el Politécnico y el Simbestad. Bueno, yo estoy muy contento, muy satisfecho de lo que se ha hecho en esta escuela, en el Politécnico y en el Simbestad. Yo tuve que ver, bueno, tuve que ver porque fui director, pero no fui el alma mater, digamos, de la institución. Me tocó, sí, participar, actuar, gestionar, sobre todo ante la ley de Hacienda, que eso sí tiene que ver con todas partes, la creación de instituciones y el apoyo financiero mínimo, para su funcionamiento y su eventual crecimiento. El crecimiento, repito, no se debe a los creadores, se debe al trabajo mismo de la institución. Va acreditando con su trabajo las peticiones que hace para crecer y para elevar su calidad. Y esa es la función, y ese es el atributo de esta escuela, del Politécnico y del Simbestad. Una cosa sí es indudable que se dijo, y yo agradezco que se acuerden de ello, lo que no tiene vuelta de hoja, cumplo 90 años. Bueno, ni modo, me avergüenza decirlo, porque ya estoy ocupando un espacio de mexicanos más jóvenes. Pero ni modo, no pienso en suicidarme, y no sé hasta cuándo van a aguantarme. Pero en fin, aquí estoy muy contento, muy satisfecho, de lo que ha hecho esta escuela en particular, su función social, aparte de la formación de profesionales y de investigadores, lo que ha hecho el Politécnico y el Simbestad, que se ha relatado brevemente, pero realmente la realidad supera a lo que se puede decir del Politécnico y el Simbestad. Ese es lo que anima a la juventud ahora. Yo les deseo buena formación, que tengan la vista elevada, más allá del horizonte actual, y siempre con ánimos de progresar y de servir a México. Muchas gracias. Lo dicho, los hombres talentosos son sencillos y modestos. Solicitamos respetuosamente a la doctora Yolosóchitl Bustamante, 10, directora general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje. Después de hablar de don Eugenio y leer, pues es casi vergonzoso, pero déjenme, les voy a comentar algo sobre un tema que también es muy importante en el Instituto, guarda relación con don Eugenio y que hasta aquí no se ha mencionado más que muy lateralmente. Yo debo decir que creo que no hay mejor motivo para que nos reunamos los politécnicos como este de celebrar los 90 años de alguien como el ingeniero don Eugenio Méndez, porque don Eugenio es de la estirpe de nuestros fundadores, un hombre de la talla de Juan de Dios Batis, de Luis Enrique Herro, de Miguel Bernal, todos ellos, como nuestro homenajeado, contribuyeron de manera sustancial a construir lo que hoy es nuestro politécnico. Y él tiene una contribución muy importante después de lo que los otros hicieron. Somos una institución ejemplar, líder en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Una institución que a la vez dio cobijo y educación a los hijos de las clases más necesitadas de nuestra sociedad, como fue la razón de su creación. Fue don Eugenio, por ejemplo, un gran impulsor de este campus que orgullosamente alberga y muestra las capacidades de nuestra comunidad, como orgullosamente lleva el nombre del presidente López Mateos. Hizo mucho más, don Eugenio, como ya se ha dicho aquí mismo. Fundador, lo mismo del CINVESTAB, que del CONACYT, o de esta escuela que hoy lo recibe con fervor y agradecimiento. Por todo ello, es que podemos decir sin hipérbole alguna que el ingeniero Méndez ocupa un lugar en nuestra historia institucional como un igual a nuestros padres fundadores. No olvidemos, por supuesto, el papel que don Eugenio tuvo en la construcción y consolidación de nuestra televisora, que es otro campo en donde también la ciencia y la tecnología se han manifestado. Y esa fue la razón motora del canal, aplicar la ciencia y la tecnología. El canal 11 del IPN, que por estos días ha recuperado su nombre original y se encamina a recuperar plenamente con un sentido moderno los principios que le dieron vida. No sé si todos se enteraron, pero ya aquello de 11 TV desapareció. Ya regresamos a hacer Canal 11, como siempre fuimos, no se acordaba de 11 TV. Esto también, hay que decirlo con franqueza, no le ha sido ajeno a don Eugenio. Lo mismo reivindicando la pertenencia del canal al Politécnico, que haciendo la crítica a la vez severa y mesurada de cualquier desviación de los propósitos originales. Lo dicen claramente las siguientes palabras escritas por él. Dijo en algún momento. Ha llegado la hora de la plena reincorporación del canal al Instituto Politécnico Nacional, lo que por cierto es un mandato de la Ley Orgánica del Politécnico. Una vez que se restituyen todos los órdenes de operación del Canal 11 como parte integral del Instituto, será necesario que se le otorguen los recursos necesarios para su funcionamiento y que se le abra nuevamente la posibilidad de que el canal pueda tener una red propia que lo vincule en forma terminante con segmentos de la población que merecen ser atendidos en diferentes regiones del país. Así lo dijo él. Por ese camino vamos, don Eugenio. Puede usted estar seguro de que en esa línea exactamente estamos. La comunidad politécnica se ha beneficiado de este responsable compromiso de don Eugenio, que no se ha limitado, es justo decirlo, a la defensa de nuestro canal. Como miembro y decano del grupo de ex directores generales, un cuerpo colegiado que resume las virtudes de nuestra comunidad politécnica, ha contribuido como primos interpares en opiniones sensatas, conocedoras y, por qué no, fuertemente críticas de aquellas medidas que han dado forma a esta institución como una entidad sólida, moderna y siempre dispuesta a todo cambio que la mantenga a la vanguardia de las instituciones de educación superior. Aún antes de que se integrara al grupo de ex directores generales, mis antecesores se beneficiaron, como ahora yo, de los consejos y la sabiduría de don Eugenio. No es exagerado afirmar que Eugenio Méndez Docurro es, desde hace largos años, la conciencia lúcida de lo politécnico. Lo lúcido ya lo vieron. Hablar como él nos habló, sin un apoyo, eso habla de una capacidad impresionante. Es también la conciencia lúcida del alma mater que tan denonadamente luchó frente a incomprensiones y adversidades para dar cuerpo a la idea visionaria de Lázaro Cárdenas y por la que tanto ha hecho a quien hoy reconocemos como artífice y protagonista de nuestra historia, pero sobre todo como una presencia que nos recuerda de dónde venimos y nos señala rumbos por dónde discurrir. Estar junto a don Eugenio Méndez Docurro es sentir el resonar del huelo, la nostalgia del viejo casco, el orgullo por este nuevo moderno campus, es saber que hoy la ciencia es otra gracias a las obras y los afanes de un ilustre egresado del politécnico. Es reconocer que esta vida fructífera se ha hecho muchas veces a contracorriente y a golpe de remo, deporte que le gusta mucho, de la misma forma en que se ha construido la cultura politécnica del esfuerzo de la que ha nacido nuestro espíritu y nuestro orgullo guinda y blanco. Es finalmente, don Eugenio, estar ciertos, como dice un viejo poema náhuatl, que son verdaderos los corazones de nuestros amigos. Muchas felicidades, don Eugenio. Les voy a pedir a todos ustedes, se sirvan poner de pie, porque es una tradición de nuestra alma mater en momentos como este, unirnos todos con la voz de júbilo, nuestro famoso Vuelum. No sin antes agradecer a don Eugenio Méndez Docurro, agradecerles a todos ustedes su participación en este acto. Que tengan una espléndida tarde. Una vez concluido esta primera parte del protocolo, habrá una develación de una placa mencionando precisamente a don Eugenio Méndez Docurro. Que tengan una espléndida tarde. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Wuelum! ¡Wuelum! ¡Gloria! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡La cachi, cachi, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! Politécnico, Politécnico, ¡Gloria! ¡Gloria! Politécnico, Politécnico, ¡Gloria! ¡Porra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.